¿Qué está avanzando el proyecto de instalación de la regional suroeste de la UDELAR aquí en Soriano? ¿En qué etapa está y qué proyección tiene? Bueno, mira, las últimas conversaciones que tuvimos con Rodney Colina, que es el encargado de la descentralización, es que se cuentan con los recursos votados en la rendición de cuentas pasadas y en esta última, que será fundamental para garantizar, como no hay más rendiciones de cuentas, de que podamos empezar con un primero, un segundo y después un tercer año. Se empieza con los llamados de los recursos humanos para radicar recursos humanos en el departamento en el próximo mes. Estaríamos entonces en condiciones de decir y aseverar y afirmar que las primeras carreras estarían comenzando prácticamente junio, julio del próximo año, el 24. No queremos decir en el marzo del 24, porque capaz que le podríamos estar errando, pero estamos seguros que va a ser en junio o en julio. Las carreras vienen de la mano de la tecnología. Vamos a decir, la columna vertebral va a ser el área de la tecnología, la tecnología de la información, y de ahí van a ir saliendo las distintas ramas en tecnicaturas, en ingenierías, en licenciaturas. Bueno, depende de lo que estudie el consejo de la UDELAR. Respecto a la parte de edilicia, que es generalmente lo que nos están consultando. El primer año, es decir, el próximo año, van a ser lugares, que ya cuenta la ciudad de Mercedes, que hoy, por ejemplo, está ocupado por el Instituto de Formación Docente, donde hoy están concurriendo, pero es probable que eso quede desocupado. Puede ser un posible lugar. El centro uruguayo también, eso es otro lugar que también se está manejando como alternativas. Pero lo más importante es poner en conocimiento de la opinión pública de cuál podría ser el futuro predio de la UDELAR para que cuando lleguemos al presupuesto, ya en el año 25, Mercedes, Soriano, pueda decir, el mejor predio para la construcción debería ser este. Se maneja un posible predio en la zona sur de la ciudad, pero tu opinión es contraria, es que se instale en el predio de la ex-AFE. Sí. ¿Por qué? Ahí está. El predio de la ex-AFE por varios motivos. Primero, porque la UDELAR pretende siempre poder seguir creciendo y no puede quedar acotado en el tamaño del terreno. La ex-AFE hoy cuenta con 4 hectáreas y medias que fueron dadas como dato a la Intendencia de Soriano, para fines culturales y fines deportivos. Por 15 años, más 15 años más. Hablando con la dirección de AFE, con el directorio AFE, ellos no tienen ningún problema en tratar de hacer alguna cláusula gatillo a lo que ya se hizo para poder nuevamente hacer una postergación llegado el momento. ¿Por qué? Porque cuando las tierras no son de uno, generalmente no se construye en un lugar que después, no sabemos, es incierto el futuro. Dicho esto, el predio de AFE está ubicado a pocos metros de la ruta nacional número 2. Quiere decir que todos los jóvenes que vengan desde el sur del país viajan por la ruta número 2. Quienes vienen desde Río Negro o quienes bajan del litoral del país, ruta 3, 24 y 2, todos tienen acceso. Quiere decir que básicamente del sur y del oeste estaría ocupado. Desde el norte, ruta 24 y ruta 14 son muy importantes, especialmente la 14. A todos aquellos que vengan desde Flores, por ejemplo, bajan por la 14. Ruta que desemboca en ese predio. Pero no solamente eso, sino que es un predio que está nivelado. Es un predio que es de fácil construcción. Es un predio que está bien ubicado, si bien no está en el centro de la ciudad, que es bueno que no esté, está bien ubicado más hacia el este. Y tenemos un barrio de trabajadores como es el barrio 33. Es un barrio donde posiblemente puedan empezar a alquilar una habitación, su casita, el fondo. Es decir, podemos tener ya un lugar apto para que los chiquilines que vengan, porque no hay que olvidarse que el 50% no van a ser de Soriano. Más del 50% van a venir de otras partes del país, porque son carreras que no se van a dar acá. La zona sur es una zona que no se está dinamizando como en la zona sur. Exacto, exacto. Pero la zona sur también está limitada, porque hasta donde se fue construyendo, si estamos hablando, ojo, la zona sur es de Plaza Artiga hacia el sur. La zona del Inau, que es la zona hacia el lado de Dolores, que es la que se propone, por la topografía que tiene una inclinación como de 40 grados, es difícil poder seguir construyendo hacia esos lugares, primero por las dificultades de acceso de los que vienen por la ruta 2. Es decir, el 60% de los que van a venir, o 70, van a venir por la ruta 2, no por la ruta 21. Entonces, yo creo que teniendo un predio donde AFE está dispuesto a dialogar, donde la directiva de la UDELAR, que ya estuvieron en contacto conmigo, están dispuestos a ver el comodato y si hay alguna cláusula gatillo, ver la parte jurídica para que se vaya 60 años. Entonces, bueno, tenemos el mejor lugar para poder hacerlo, con 4 hectáreas y media, con un predio de vialidad en frente, de otra hectárea más que también puede llegar a ser, bueno, algún complemento del edificio. Dicho esto, yo quiero poner en consideración de la opinión pública, si los dos lugares, predio de AFE o predio de Linawa allá, cuál en definitiva cada uno entiende que es el mejor lugar. Personalmente creo que es el de AFE, pero bueno, es bueno que esto se empiece a discutir, porque en definitiva, esta resolución definitiva, el jefe del departamento, que es el intendente Guillermo Besosi, también la junta, son los que tienen la llave para poder definir dónde es el mejor predio y lugar. Lo importante en esto es que el presupuesto está que la UDELAR el año que viene va a empezar a funcionar. A nivel político la discusión está en ese sentido, ¿hay amplitud en el espectro político para realmente volcar esos recursos, terminar aprobando esos recursos? Bueno, en diputados ya se aprobó. En el Senado no hay ninguna discusión puntualmente de estos recursos, de estos 30, 40 millones de pesos adicionales, que esté en cuestión. Lo que puede estar en cuestión es toda la rendición de cuentas, si no se logra un poco lo que Cabildo Abierto ha solicitado para mejorar las remuneraciones de esos sueldos más sumergidos que tienen los militares. Creo que la discusión está ahí, o que se caiga toda la rendición. De no caerse, que no lo creo, porque viene muy avanzado, los recursos están 100% garantizados. Aún así, con la rendición de cuentas anterior, que ya habíamos aprobado 40 millones de pesos. Por eso creo que venimos bien, alentar a la gente a que confíe, a que se sume a este proyecto, a que intervenga. Creo que esto le va a dar la posibilidad a una cantidad de chiquilines que hoy no tenían posibilidad de poder seguir estudiando, ¿verdad? Que hoy lo van a poder hacer en Soriano, puntualmente en la ciudad de Mercedes. Para nosotros es una alegría enorme, enorme. Fue parte de lo que nosotros dijimos cuando iniciamos la campaña, era nuestro principal objetivo, que la UDELAR aterrice en el departamento de Soriano, y hoy ya es una realidad. Muchas gracias. Gracias.